Bienvenidos a la Academia de Superpapás Mi nombre es Kiara Y yo soy la coordinadora del centro de emergencias de esta academia Aquí recibimos llamadas de niños de todo el mundo Que nos piden ayudas con problemas que tienen con sus familias Y nuestro grupo de especialistas les da la mejor solución para su problema Nuestra misión es que con nuestros consejos Tus papás se conviertan en unos superpapás Hoy les presento el caso de una chica canadiense que nos comenta Academia de Superpapás Cuando mis papás hablan yo me encargo de mis hermanas pequeñas Pero se la pasan viendo tele Me gustaría hacer algo diferente para que no se envicien con la tele ¿Qué me recomendarían? Nuestro consejo fue que organizaran una superpijamada con sus hermanas De esta manera se despegarían de la tele y aprenderían a divertirse en familia ¿Quieren ver cómo le fue a nuestra amiga canadiense? ¡Corre video! Se ve que la pasaron muy bien, ¿verdad? Esto es todo por hoy Pero recuerda Si tienes un problema que te quita el sueño La Academia de Superpapás te da el remedio ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!